Liga Deportiva Alajuelense busca respuestas a su momento futbolístico en leyendas del club. Oscar Ramírez, Wilmer López, Mauricio Montero, entre otros, se reunieron con el gerente deportivo. Javier Santamaría y Alajuelense buscan soluciones al momento deportivo que atraviesa el club. Y para eso se reunió con 11 exfiguras rojinegras. En la reunión estuvieron presentes ídolos como Oscar Ramírez, Javier Delgado y Wilmer El Pato López. Los exjugadores los han alejado poco a poco, los fueron alejando poco a poco. Pero yo creo que lo de ayer fue un paso importante para de verdad que los que hemos convivido con muchas cosas ahí podamos también dar nuestro punto de vista. La pérdida de identidad fue uno de los principales temas. También acudieron a la reunión Cristian Oviedo, Pablo Izaguirre, Patrick Pemberton, Joseph Piso y Johnny Acosta. Y aquí no solo por el hecho que nos vinieramos los exjugadores de la liga, sino que acá somos todos. Que no solo son los exjugadores, sino es una directiva, afición, cuerpo técnico para que todo salga bien. Estas figuras esperan seguir cerca de la institución y además tener un contacto directo con el presidente Joseph Joseph. También estuvieron Pablo Gavas, Mauricio Montero y Carlos Hernández. Nosotros como exjugadores, o sea, nunca nos han tomado en cuenta, entonces los tintes de la reunión no lo sé, porque al no estar el más importante, en definitiva por más que esté don Javier y que le transmita lo que se habló a don Joseph, no es lo mismo. El equipo rojinegro iniciará un mes de marzo con partidos del Torneo Nacional y la Copa de Campeones de la CONCACAF.